Chequealo El premio mayor El premio mayor Mañana, más adelante, viernes Vamos a regalar en el tercer piso Los viajes Me entiende a los demás ¿Qué quiere decir a esos viajes prígicos? Una buena chuleta Saben que tienen que venir hoy Hoy no visita el Pirata Hall Vamos a sacar el premio El mejor premio de la noche La moto cero kilómetros Por favor, si ustedes ganan esa moto No se la pueden llevar Hoy no se la pueden llevar Ya después ustedes lo llaman Encuadrado para que la vengan a recoger ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se puede Li Zundalo Li Zundalo 6, 6, 5, 1, 40, 13 Li Zundalo Li Zundalo a la 1 Li Zundalo a la 2 Li Zundalo a la 3 No se encuentran Dale, florecita Revuelve Una moto, boludo Revuelve eso, mi amor Revuelve eso Nombre, José, apellido Morales Cédula, 8, 7, 7, 7 1, 30 José Morales, 8, guión 7, 7, 7, 1, 30 José Morales, 1, José Morales, 2 José Morales, 2, José Morales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otro, florecita Siguiente nombre Peñalde Luis Obaldía Luis Obaldía Luis Obaldía Luis Obaldía Cédula Luis Obaldía 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 ahí está la llave, ahí está la llave, la foto dale el capo, dale el capo tómanle la foto ahí si no sabe maquinar ríete ahí, ríete felicidades soy feliz, soy feliz porque ya el muchacho ganó, cliente de siempre y nosotros estamos felices, hay el tercer piso si, hay cliente del tercer piso bueno el tercer piso es otra de las adquisiciones del Chino Ming y este ganador, como te llamas hermano? Luis Ovaldía para la gente que te esté viendo ahí en las cámaras del show de Arrabiján, del área del oeste el área del oeste que fue lo que te trajo a Bebé primero? una chica o a ti te gusta el ambiente del tercer piso? mi hermano y el que administra acá arriba es Huanca, un buen amigo de nosotros y acá todos los sábados estamos metidos acá mi hermano compraba los culés acá embarcaban hasta el cierre como se dice hasta el cierre, bueno me gusta mucho aquí a él le gusta la discoteca a los pepes bueno el tercer piso invita a la gente que venga al tercer piso si no lo conoce claro, claro, todo de luna a domingo esto está abierto acá, mira eh la suerte loca cualquiera le toca como quien dice y tuve la oportunidad de ganarme la moto enseñamos los estilos de la llave la llave acá en la moto, el casco, la llave el casco y todo vino con casco y todo vino con casco, mira la llave, ahí está la llave ahí está la llave, la moto la moto es una moto europea como es la moto? si, es europea europea europea, la pregunta ¿quién sabe manejar la moto? Dios mío va a prender, va a prender va a prender tiene el casco que es matrado el kit tiene también tiene también los reflector ponte el casco, ponte el casco para que la gente te vea con tu casco y con tu moto y te puede poner una cámara también ahí está, míralo mismo robot, Vanessa Robocop repite tu nombre Luis Obaldía Luis Obaldía la gente de Arraijan y tiene su chaleco de colores tiene todo compa puede hacer delivery chinomín ya de repente chinomín lo contratan en el restaurante bueno aquí mejor seguridad y mejor precio más promociones siempre bueno vamos a repetir tu nombre para que la gente, las chicas no sé que después de que estés casado pero las chicas lo van a ver y van a decir lo van a dar el bote Luis Obaldía soltero soltero Luis Obaldía se ganó como fue el momento cuando te llamaron lo creía o no lo creía yo le decía a los frenes que están conmigo yo no quiero ni el primero ni el segundo quiero el tercero y salió el tercero y el tercero estaba ahí porque salieron varios a mí varios participantes que no estaban en su casa a que hora llegaste a la discoteca hoy? a las 12 a las 12 llegué venía del trabajo salía del trabajo y vine directo para acá bueno yo creo que le mandes un mensaje a la gente que pensaba que era mentira ninguna discoteca regala una moto no 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 primera vez que es verdad primera vez que veo eso y me tocó a mí la primera vez que creo que me tocó a mí ahora es contento demasiado contento el próximo año Min dice que va a regalar un carro que es lo que es si los clientes vienen eso sigue eso sigue gracias ha sido todo eso sigue bueno hermano para que te despida momentáneamente hoy vas a disfrutarla pero te vas a llevar la moto mañana mañana es que se lleva la moto porque si va a beber gur 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 claro claro demasiado contento con este regalo de parte de Chinombín si no fuera por él no lo hubiera ganado así que